¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! Me encontraron arreglando una cosa por ahí. Si ponerme allá o ponerme aquí. Mira la cadenita de la llave. Es una tortuguita. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita me gusta! La cadenita es bien bonita. Es bien chula. La tortuguita me gusta. ¡Está bonita! Estamos con un nuevo video para ustedes. ¿Cómo ustedes, Roxana? ¡Hola! ¡Hola! Les voy a contar un chambre. Cuando venía, venía yo. Estaba la producción a lo más fuerte. Me daba el chunchucuyo lavando. Y le digo, ¿y producción? ¿No vas a ir a grabar? Pues me dijo, ¡bien! Me dijo, ya llego. Y siguió moviendo el chunchucuyo lavando. Y me dice Roxana, pasaste cayendo en un solo de la producción. Y las armeninas de chunchucuyo lavando. La verdad es la mejor. Y es para los niños es lo que faltaba. Miren, yo me levanté temprano. Me bañé, desayuné. Pise la verdura para una sopa que voy a hacer a mediodía. Y porque no me va a dar tiempo. Y el pollo, y la producción también. O sea, yo que se supone que tengo que tener menos preocupaciones que ella. Se levanta más tarde ella que yo. Desde las seis y media ando levantada. Sí. Bueno, cuando sé que vamos a grabar aquí. Cuando no a las ocho me levanto. Cinco minutos antes de las ocho así. Sí, hay que dormir. No, pero cuando venimos a grabar yo sí me levanto más temprano. Sí, ajá. Porque si no es una cosa es otra. Y si no es otra es otra. Y aunque uno se levanta temprano siempre le agarra la tarde. ¿Le agarra la tarde? Sí. Es que bien rápido. Qué ligerito. Bien rápido. Y ahora el sol como que sale más rápido pues. Ajá. Porque cuando venimos a las siete y media ya está. Ajá. Ya está bien fuerte. Está pegando un solazo. Bien fuerte. A las siete y media ya está el sol así fuerte, brilloso. Sí, porque yo me levantaba de primero. Fíjate que cuando empecé a trabajar en el otro canal me levantaba a las seis. Y cuando me levantaba estaba oscurito todavía. Yo ya no. Yo sí me recuerdo que sí. Ajá. Yo sí me recuerdo que estaba oscurito. Todavía se miraba bien oscuro. Ajá. Ya cambió la hora. Ajá. Pero en el invierno han notado que hoy son todavía a las cinco y media hay un gran sol al día. Como que si fueran cuatro. Sí. Si es que dijeron en las noticias que por el no sé qué de los cuándo. Ya en el invierno ya va a cambiar porque ya a las seis de la tarde, cinco y media ya está más oscuro. Claro. Imagínense en el invierno. Yo siento que en el invierno también a nosotras no nos cuesta porque nosotros grabamos en la mañana. Y en la mañana siempre suele llover menos que en la tarde. Ajá en la tarde. Pero cuando grabamos por la tarde que en nuestros canales sí nos cuesta. De hecho casi siempre nos preparamos en tener videos listos. Ajá. Por si hay algún retraso. Sí ahí sí. Hay video porque si no olvides. Porque parece que no se puede salir de tanta lluvia. Y no se puede grabar también por el ruido de la lámina. Pero han dicho de que el invierno no va a ser tan tan fuerte. Tan lluvioso como el año pasado. Es que dicen que va a ser el del niño va. El fenómeno del niño sí creo que tenemos. Sí porque el de la niña es que pasa lloviendo todo. Siempre, siempre, siempre. Ajá. Entonces el del niño es el que está lluviendo. Sí gente. Pero sí. Yo por mí que sí llueva. Yo por mí también que sí llueva. Sí sí llueva pero solo en la noche. Ajá. Solo en la noche. Que rico. Yo me gusta dormirme así con el ruido de la lámina. Porque sí se oye bien. Ay muy fuerte a mí. No a mí sí. Pero se duerme no se duerme. Yo sí me duermo. Yo sí. No así. Muy fuerte el ruido. Incluso en la noche pongo, pues voy a YouTube y pongo para dormir. El agua. El de lluvia. El de lluvia. O agua. Sí yo me relajo bastante. Pongo los audífonos y ahí estoy. Y me duermo. Sí también fíjense que también si pones de una cascadita que hasta las piedritas suenan. No debiera que relajarme. Yo soy el de la lluvia pero que como el de la musiquita. Ese no me relaja. El de la lluvia siento que sí. Ajá. Es que sí sí se... Y no sé si usted no se duerme ya. No. No se duerme. No. Yo sí. ¿Y con qué se duerme hace rápido? Vigeteada. Con escuchar la lanza. Ah. Se duerme. Sí yo también probablemente. Sí sí sí. ¿Y vos? Yo escuchando también así musiquita pero tranquila. Ajá. Y con el ruido del agua también así. Con la lluvia. Si es que se siente bien rico. Yo con la lluvia sí me relajo bastante. Incluso en el invierno yo ni bien. Está oscuro y yo bien. Y yo un café ya dormía. En la tarde va un cafecito y vigeteada uno. Aunque a veces no hay tiempo. Sí. Pero vos que tenés aquí la vaca dentro sí te queda bien bonito. Te molesta el agua bastante. Ah le lleva el agua. Sí azota. Más cuando se sienten en una silla aragana o? Cuando hay viento. Cuando se sienten en una silla aragana la rosana. Miren gente les vamos a enseñar. Jazmín hace accesorios a la venta que quiere. Ustedes pueden contactarla. Sácalo porque. Sácalo desde usted porque no voy a hacer que yo se lo vaya a molestar. Miren. La que se lo encargo quería que le pusiera un ramo de flores en este corazoncito. Miren gente que le metiera no sé cuántos chocolates en esto. Y a mí le dijo no le va a caber ahí. Están muy chiquitos. Y aquí lleva el chocolate. A ver. No. No ese no lleva. Ahí ahí si ella le quiere agregar alguno pues sí. De una cajita. Ocupó. Y la forró de papel. De fomi. De fomi. Pero verdad que hace de las cajas grandes también. Sí. O sea ese es un tamaño pequeño. Se puede hacer en una. Imagínense en una cajota grande. Y ya le ponen chocolates. O algo otra cosita que le quieran agregar. Algún detalle igual. Y estas rosas ustedes las hacen. Miren gente. Miren gente que bonitas están. Es de listón es. Sí. Es listón. Pero bien bonitas también. Y una cosita de estas que cuesta. Pero así sinceramente. Fíjese que. Así. Todavía no se los precios. Porque. Bueno. Ahí uno tiene que ir viendo. Cuánto cuesta digamos cada cosa. Y como sacándole verdad. Entonces estaba haciendo nada más cuenta de las. De las flores que salen como a 1.50 cada. Cada florecita. Cada florecita. Lo de una rosa de verdad. Porque una rosa natural eso vale 1.50. Ajá. 1.50. Y trae 4. 4. 5. Trae 7. En 2 son. 3. 6. 9. 12. 3. 6. 9. 10. 10. 50. 10. 50. Solo las florecitas. Ahora. Por estas cosas. El que es. Esto. Este hornito. Esto no es muy caro. Esto. Y como venden el. 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 El pliego. Digamos. A como lo pondría usted. Por este pedacito. No 2 dólares. No. Más. 3. 90. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Un dólar. entonces si se van a hacer 10.50 se van a hacer 12 estas por esas perlitas estas también vienen por mayoreo estas para ser sinceras son coñadas bueno pongámosle un dólar también serían 13 dólares más el papel foamy y la cajita pongámosle otros 2 dólares aquí supongámosos como se te había dicho 13, 14 serían digamos que en 15 solo lo que las cosas O sea ahora tienes que sacar su trabajo, o sea que mira esta cajita O sea que aproximadamente, porque si son 5 dólares es muy poquito Ajá, unos 25 dólares, o sea para que le queden 10 de su trabajo Pero se pidió una cajita que puse ese poquito de estado, si Vaya en eso si me dijeron que estaba 25, que la podía dar 25, o sea No le sale, al menos que usted cobre 5 dólares por su trabajo Por eso digo yo que es de ver bien, o sea, de ver Si porque solo en los productos digamos, le salieron casi 15 dólares, 15 Y si cobras 5 por su trabajo, 5 pesitos por echarse la cajita Si es conforme, verdad que es muy poco, pienso yo, son 20 dólares la cajita esta Y miren lo que son esos arreglos de flores, son carísimos, carísimos A mí me va a dar algo La Yasmin acaba de decir que puso un estado de una cajita y a mí no me salió Me tiene bloqueada No, 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 no No, 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 no Yo la tengo agregada Yasmin y yo también Y tampoco los suyos no me aparecen Yo no subo, he estado casi, Yasmin No es ni yo tampoco Bien, ahí pon así, mira, Yasmin Te bloquea ya vos porque no te parece un estado de la producción, verdad Mira, una cajita que le gusta el mambo y sale Mira la producción Pues miren gente, volviendo al negocio, verdad, entonces no le sale Yasmin Hacerla más grande para que le... El detalle es que entre más grande va, más rosas lleva Y acuérdate que los arreglos van Porque los que le venden flores naturales, la rosa, si lleva 100 rosas son 100 dólares en solo rosas Así que si alguien quiere Ah, y le cuento, es de Viquita Viquita se lo pidió a Yasmin y le dijo que por favor le hiciera un adornito Que lo quería regalar a una persona muy especial para ella, verdad Entonces, hágame Viquita, miren lo que le traía Bien, dicen que las cosas son dependiendo del tamaño de uno, miren Ay, se parece a la Viquita Miren, es pareja, está así como no es cómodo, miren Hola gordito Entonces a Yasmin me recomendiste que no le iba a caber porque tenía un arreglo similar Le preparó de estrella con una cajita Está bonito Así que gente, si usted quiere regalarle un detalle a tu novia, aquí está Yasmin Así que allí... Para no ser la rosa Si, este piensa que... En el trabajo a la Yasmin, verdad Si me entendió, verdad Se pueden hacer varios estilos de flores con los listones Se pueden hacer por ejemplo estas rosas, las girasoles A los tulipanes A los tulipanes A mí si me gustan las girasoles Los girasoles Las girasoles ya las he hecho, los tulipanes si todavía no he hecho ninguno Pero si quiero intentar ver cómo quedan El tulipán lo que tiene es que es como así Es como... como que lleva una copita Algo así Es como... O sea que no se extienda pues si no que queda como capullo digamos Por decirlo así Le queda el cachito aquí Lo que tiene A mí si me gustan los tulipanes A mí también, sí son bien bonitas Sí a mí he intentado Pues no Amin, sí para cuando usted haga su negocio Tiene que... Que calcular bien Ah mire, esto lo puede ocupar también Mire y Amin para decorar las tierras Miren las bichas del otro día Miren ese de aquí Ah y ese es caro Y si le cae agua se va a arruinar Ah sí Es que la bichas le fueron a molestarla Y por ahora ya no lo llevó quizás Porque Ana y... Ana... no Ana Aborrazadora le dijo Es que Ana le dijo bromeando Pero como ya ves como son esas bichas de locas Ellas así No pero allí le quedan un arreglito bien bonito mire Ok, es el corazón con una cajita similar a la que usted trajo pero en grande Ah si se acuerda no ¿Cuántos? ¿200? Sí, 200 Dólares Por eso le estoy diciendo que los arreglos son carros Porque traía... ¿Y la cajita donde sale esa cajita ahora? ¿Nuestamente 5 dólares le va a ganar? No me acuerdo si traía una docena o dos docenas de flores Sí, porque traía en medio también Y la cajita también traía Tiene que sacar lo que usted mete de herramientas, cositas por decirlo así Y su ganancia, ¿verdad? Y bueno pues chicas hasta aquí llegamos con este video Espero que les guste Saluditos, bendiciones